Aunque no te vuelva a ver, yo no me resignaré, si te pierdo siempre, moriré, si no tengo amor, moriré, si no tengo amor, moriré, si no tengo amor, moriré. Que no te vayas tan presente, que mientras te hay la vida no te olvidaré, ayúdame amor, si es que te pierdo siempre, moriré, si no tengo amor, moriré. Y si no tengo amor, si no tengo amor, moriré, si no tengo amor, moriré. Y si no tengo amor, moriré, si no tengo amor, moriré. Y si no tengo amor, moriré, si no tengo amor, moriré. Y si no tengo amor, moriré, si no tengo amor, moriré. Y si no tengo amor, moriré, si no tengo amor, moriré. Y si no tengo amor, moriré. Y si no tengo amor, moriré. Y si no tengo amor, moriré. Oiré, 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 oiré Yo no me asisté en el que paso de todo el cielo como yo Que se te parece que estoy pagando Yo me olvidaré Con placer que no me irás, que no me pido la tendrás Le pido que es que se quede en el cielo Yo no me asisté en el que me asisté en el que Mientras se cante el último olvidaré Au yади Yo no me asisté en el que gebe Yo no me asisté, si no me asisté Oiré Si no me asisté Yo no me asisté ¡Gracias! 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 ¡Gracias!